Hola de nuevo, seguimos en esta sesión con el tema de estrategia y desarrollo empresarial y hoy concretamente vamos a hablar del análisis del entorno, vamos a ver el método DAFO del cual ya hemos hablado en alguna ocasión en clase, especialmente en el curso pasado lo vimos. Vamos a ver también las fuerzas competitivas de Porter y el tema de la responsabilidad social de la empresa lo vamos a dejar para la próxima sesión. Bueno, pues vamos con ello. Lo primero que tenemos que hacer es analizar muy a fondo toda la parte del entorno de la empresa y fijaros que en esta diapositiva os hablamos del entorno general y el entorno específico. El entorno general es aquel que afecta a todas las empresas del sector, a todas, ¿vale? A todas las empresas de la zona, de una misma comunidad autónoma, incluso de un mismo país. En cambio, el entorno específico es aquel que afecta a la propia empresa y a su competencia más directa, ¿vale? No afecta por igual a todas las empresas, depende, es su entorno específico, es el entorno que más le afecta directamente. En cambio, esto es un entorno que afecta a todas las empresas. Bueno, ¿qué aspectos se analizan en el entorno general o qué factores afectan dentro del entorno general? Bueno, pues lo primero que tenemos son los factores económicos, ¿vale? Dentro de los factores económicos tenemos factores económicos coyunturales y factores económicos estructurales. Fijaros, aquí tenemos aspectos de los que vimos el año pasado en macroeconomía, en economía de primero. Todo el tema del crecimiento de la nación, el desempleo, la crisis económica, el IPC, son factores que afectan a todas las empresas de un país, ¿vale? Luego tenemos factores sociológicos y dentro de los factores sociológicos, pues podemos contemplar el nivel educativo, ¿vale? No tiene nada que ver si nuestro público objetivo es de un nivel educativo muy alto que si es de un nivel educativo muy bajo. También tenemos los hábitos de consumo, tenemos también en cuenta los estilos de vida, por ejemplo, gente que sea vegetariana, gente que sea intolerante a determinado tipo de productos, etcétera, ¿vale? Luego tenemos factores políticos y legales. No es lo mismo, fijaros, aquí os menciono la estabilidad del gobierno, no es lo mismo para las empresas que el país se encuentre en una situación de estabilidad de gobierno a que estemos como hemos estado los últimos 400 días, que no teníamos gobierno y que las empresas estaban en un nivel de incertidumbre bastante alto. Luego también tenemos las leyes medioambientales que en general afectan a todas las empresas de una zona, de una región o de un país, ¿vale? Aquí hay muchísimos aspectos que podemos contemplar dentro de los factores políticos y legales. Estos solo son ejemplos. Luego tenemos que contemplar también el entorno tecnológico y dentro del entorno tecnológico, pues hay que contemplar qué infraestructuras tecnológicas existen en el país, a qué infraestructuras tecnológicas pueden tener acceso las empresas en las cuales estamos haciendo el análisis. Luego tenemos el entorno ecológico o medioambiental y aquí tenemos que tener en cuenta cómo de concienciación medioambiental se está dando en un país, por ejemplo. Fijaros que ahora en Estados Unidos han pasado de tener de presidente a Obama a pasar a tener de presidente a Donald Trump. Fijaros que Obama estaba bastante sensibilizado con el cambio climático y en cambio Donald Trump lo está cuestionando. Hay políticos que no creen en el cambio climático y piensan que todo eso son burdas de las patrañas. Entonces, el que el gobierno de un país se posicione y tenga concienciación medioambiental y piense en los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que los plantea la ONU, ¿vale? Pues eso obviamente afecta a las empresas de un país. No es lo mismo que el gobierno quiera obviar la repercusión medioambiental de la actividad económica de las empresas a que realmente esté concienciado y haga unas leyes medioambientales estrictas y que fomenten el desarrollo sostenible. Bueno, si nos vamos al entorno específico, aquí tenemos que analizar por un lado los proveedores, qué características tienen, qué acuerdos se puede adoptar con ellos, qué servicio nos van a proporcionar. También tenemos que analizar qué intermediarios o distribuidores vamos a utilizar en nuestra actividad económica y comercial, qué número de intermediarios o de distribuidores, qué características tienen, qué medio de transporte vamos a utilizar, etcétera. Obviamente, también tenemos que analizar a nuestros clientes potenciales, qué perfil tienen, cuál es la capacidad adquisitiva de nuestros clientes potenciales, qué hábitos de consumo tienen, ¿vale? Los competidores, nuestros competidores más directos. Si tenemos muchos, tenemos pocos, qué características tienen, dónde están ubicados, qué proveedores utilizan, qué medios de financiación utilizan, en fin. Toda la información que podamos conseguir de nuestros competidores es información relevante, que nos afecta y que nos interesa. También tenemos que analizar los intermediarios financieros. ¿Estos quiénes son? Los bancos, ¿vale? Bancos, entidades financieras. Aquí tenemos que ver qué nivel de exigencia nos van a realizar a la hora de concedernos financiación, qué nivel de, qué tipo de garantías, qué tipos de intereses nos van a cobrar, comisiones, qué servicios nos prestan, por ejemplo, el descuento de efectos, ¿vale? Si os acordáis de los temas pasados, si nos van a ofrecer descuento de efectos, en fin. Y, por último, tenemos que analizar también el mercado de trabajo. A pesar de que el mercado de trabajo lo podríamos considerar dentro del entorno general, que también, porque está también aquí dentro de los factores económicos, coyunturales y estructurales, también tenemos que contemplar el mercado de trabajo, el directo, ¿vale? El que tenemos más próximo. No digo ninguna novedad si comento que en Andalucía tenemos un porcentaje, una tasa de desempleo mucho más elevada que la media nacional. Por tanto, nuestro mercado de trabajo, el directo, esté en una situación mucho más precaria que el entorno general de las empresas de nuestro país, ¿vale? Por tanto, todo lo que afecte a nuestro mercado de trabajo directo va a afectar a la empresa. ¿En qué sentido? Pues fijaros que todo aquello que afecte a nuestros trabajadores o incluso los sindicatos con los que la empresa vaya a tener relación, obviamente nos va a trabajar, perdón, nos va a condicionar. El salario mínimo, por ejemplo, nos va a afectar como un factor económico a nivel coyuntural o estructural. En cambio, si los trabajadores de Andalucía se hacen unos convenios colectivos de nuestro sector que favorece mucho al trabajador, que hay que proporcionarle unas garantías salariales, laborales, etcétera, etcétera, obviamente eso nos va a afectar de forma directa en nuestro entorno específico. Bueno, pues vámonos con la matriz DAFO. La matriz DAFO la vimos hace unos días, ¿vale? La comentamos un poco en clase y también la comentamos el año pasado en economía, en macroeconomía. Os he comentado muchas veces que la matriz DAFO es muy útil. No solo se utiliza a nivel económico, en empresa o en macroeconomía, sino que también se utiliza a nivel personal, se utiliza en política. ¿Por qué? Porque la análisis DAFO es un método, como aquí os dice, que nos ayuda a analizar a los factores, esto no va, nos ayuda a analizar los factores que pueden condicionar a la empresa, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la empresa. Dentro de los factores internos tenemos fortalezas y debilidades. Y, por otro lado, dentro de los aspectos externos tenemos amenazas y oportunidades. Os he cambiado un poco el formato de la matriz DAFO respecto de cómo aparece en el libro, porque creo que poniéndolo así creo que se ve un poco más claro. Os lo he puesto así en orden a propósito. Debilidades, amenazas, la DAFO, fortalezas, oportunidades. DAFO, como quien lee, ¿vale? Y os he puesto también la letra, la inicial en diferente color para que la veáis un poco más claro y para que os sea más fácil a la hora de memorizar visualmente. Insisto, los factores internos, dentro de los factores internos de la empresa, de esos factores que tiene que analizar la empresa, tiene que ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. ¿Qué aspectos puede tener dentro de las debilidades? Pues, por ejemplo, que cuente con unos factores humanos desmotivados, por ejemplo. Si los recursos humanos de la empresa están quemados, como se dice coloquialmente, eso es un aspecto negativo de la empresa. Si estos recursos humanos, aunque no están desmotivados porque son nuevos y empiezan muy contentos a trabajar en una empresa nueva, pero tienen escasa formación, eso también constituye un punto débil de la empresa. Otro factor que puede ser una debilidad de la empresa es que los objetivos de la empresa estén poco claros, se hayan definido con poca claridad. Que los líderes de la empresa no tengan los objetivos muy claros. No sé cómo deciros que no se hayan puesto muy de acuerdo en los objetivos. Otra debilidad que nos podemos encontrar es que, obviamente, los recursos económicos que tiene la empresa sean insuficientes o sean escasos. Cuántos menores recursos económicos tiene la empresa van a tener que actuar con muchísimo mayor crudencia y cautela para no invertir mal los recursos económicos escasos que tienen. La tecnología, si es una tecnología obsoleta, obviamente, también va a representar una debilidad para la empresa. Especialmente porque ahora las empresas compiten mucho en avances tecnológicos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que poner al día tecnológicamente respecto a la competencia. Entonces, si tenemos una tecnología obsoleta, es un factor negativo. Si pensamos en las fortalezas, todo aquello que son puntos positivos para la empresa, pues podemos pensar en todo lo contrario. Que los recursos humanos tengan una gran formación, que sean muy capacitados, que tengan un alto nivel de competencias profesionales, que los objetivos sean muy claros, que estén muy bien definidos, que la tecnología sea de última generación, que la empresa disponga de medios económicos suficientes. Estos son ejemplos. Con lo que os tenéis que quedar son con los epígrafes. Luego, si nos vamos a analizar los factores externos de la empresa, aquellos que tiene que tener en cuenta pero en los cuales no puede actuar para modificarlos, tenemos que pensar en que hay aspectos que van a suponer amenazas como, por ejemplo, el que puedan aparecer nuevos competidores en nuestro entorno. También tenemos que pensar en la aparición de posibles productos sustitutivos de nuestros productos. Podemos pensar en que las entidades financieras suban los tipos de interés, lo cual va a implicar un elevado coste de las fuentes de financiación ajenas. También tenemos que pensar en que podemos estar en un mercado en crisis, como ahora mismo, por ejemplo. Pero también tenemos que pensar que dentro de los factores externos también nos podemos encontrar con oportunidades, aquellas cuestiones que podrían representar una ventaja o ventajas para la empresa y que tiene que aprovecharlas, como por ejemplo un aumento demográfico. Si montamos nuestro negocio en un barrio de nueva creación en el cual cada vez vive más gente, pues será un aspecto positivo porque nuestro público objetivo tiende a crecer. Si el mercado está en crecimiento también es un aspecto positivo, ¿vale? El mercado en cuanto a número de, en cuanto a aumento demográfico, como dice aquí, pero también porque esté creciendo el producto interior bruto, por ejemplo. También podemos pensar en que haya posibilidades de exportar, me equivocaba aquí, perdón, exportar. Que tengamos posibilidades de exportar, ¿vale? Hay muchísimos productos que son, por ejemplo, típicos de aquí de España, pero que el turismo puede conocerlo y desarrollar un gran interés, ¿vale? Se me ocurre ahora mismo un ejemplo tonto como los japoneses que ahora les gustan mucho los churros españoles y ya están creando negocios de venta de churros, ¿vale? Bueno, pues que nuestro producto sea un producto con posibilidades de exportación es una oportunidad de negocio. Otro ejemplo sería que aparezcan nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que no necesariamente tienen por qué ser caras y que las podemos implementar y conseguir con ello una ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de la matriz DAFO, por favor, muy importante. Ha caído en numerosas ocasiones en examen, ¿vale? Haremos ejercicios en clase sobre la matriz DAFO. Bueno, vamos a ver ahora las fuerzas competitivas de Porter, ¿vale? El investigador Michael Porter desarrolló el modelo del núcleo competitivo o de las cinco fuerzas competitivas. Porter consideró que hay cinco variables que la empresa debe de identificar dentro de su entorno. Y dentro de estas fuerzas competitivas, Porter identificó, por un lado, las amenazas de productos sustitutivos. También identificó que tenemos amenazas de nuevos competidores. También tenemos que pensar en qué poder de negociación tienen los clientes de la empresa o los clientes potenciales. También hay que considerar el poder de negociación que tienen los proveedores de la empresa o los posibles proveedores de la empresa. Y, por último, hay que ver el grado de rivalidad de nuestros competidores, porque eso puede jugar una ventaja para la empresa o puede ser un inconveniente. Bueno, pues vamos a analizar todos estos cinco factores, estas cinco fuerzas competitivas de Porter. Bueno, lo primero nos habla de las amenazas de productos sustitutivos. Vamos a pensar, si os acordáis que el año pasado vimos los productos sustitutivos en economía, en macroeconomía, tenemos que pensar que los productos sustitutivos pueden ser parecidos o pueden ser bastante distintos. Fijaros, si pensamos en productos parecidos, podemos pensar en el refresco de Coca-Cola y el refresco de Pepsi-Cola. Son muy parecidos y fundamentalmente lo que cambia es la marca, ¿vale? Y ya depende de la fidelidad de los clientes. Pero también tenemos que pensar en que también podemos tener productos sustitutivos que sean muy distintas, como por ejemplo, en medio de transporte, el tren del autobús, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede minimizar esta amenaza de productos sustitutivos? Bueno, pues por un lado hay que tener en cuenta en la capacidad que tienen los clientes para poder sustituir un producto por otro, ¿vale? Si yo pienso en los medios de transporte, para mí sería muy difícil sustituir el coche privado por el medio de transporte público para ir a trabajar. ¿Por qué? Pues por las circunstancias no puedo hacerlo con el transporte público, ¿vale? Entonces, yo tengo una gran dificultad para sustituir mi vehículo privado. Pero luego, por otra parte, las empresas también pueden conseguir una gran diferenciación de su producto, ¿vale? Y esto es algo que la empresa tiene que tener muy en cuenta y es en lo que debería de actuar, ¿vale? Para poder mitigar la amenaza de productos sustitutivos debe de intentar fundamentalmente conseguir diferenciación de su producto. Si pensamos en las amenazas de nuevos competidores, tenemos que considerar que hay barreras de entrada, pero también hay barreras de salida. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Eso también lo comentamos el año pasado en macroeconomía. Son factores que dificultan o impiden el acceso de una empresa al mercado. Por ejemplo, pues que la inversión inicial sea muy alta. Como, por ejemplo, pues imaginaros el tener que hacer la competencia a Renfe, ¿vale? O montar un gimnasio, por ejemplo, que requiere una inversión inicial muy fuerte. O querer montar una agencia de transporte que tienes que comprar varios camiones y cuestan un dineral, ¿vale? Pues eso son barreras de entrada. Otras barreras de entrada, por ejemplo, puede ser que los clientes sean muy fieles a un determinado producto. Luego tenemos las barreras de salida y es todo lo contrario. Son aquellas barreras que lo que dificultan es que empresas que ya están introducidas en nuestro mercado como competidoras nuestras que no puedan salir del mercado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hayan hecho una inversión inicial muy fuerte y desinvertir todo eso que invirtieron sea tremendamente difícil. De hecho, en alguna ocasión he comentado en clase que hoy en día hay empresas que no cierran fundamentalmente porque no tienen dinero para indemnizar a los trabajadores. Con lo cual, esto es un ejemplo de dificultad de desinversión, ¿vale? A veces es más costoso cerrar un negocio que mantenerlo, ¿vale? Y vámonos con las tres últimas fuerzas competitivas de Porter. Tenemos el poder de negociación de los clientes, ¿vale? Obviamente, cuanto más poder de negociación tengan nuestros clientes, más difícil va a ser imponer nuestras condiciones en las relaciones comerciales. Y viceversa, cuanto más poder tengan los clientes, más capacidad van a tener los clientes para imponernos a nosotros como proveedores sus propios criterios, ¿vale? Imaginaros una empresa que le quiera vender productos al corte inglés, como el corte inglés es un cliente con un gran poder de negociación, la empresa que quiera vender al corte inglés seguramente va a tener que aceptar las condiciones de pago que el corte inglés como cliente le imponga. Luego tenemos el poder de negociación de los proveedores. Y aquí es al revés. La capacidad de los proveedores para imponer sus condiciones en las operaciones de compra-venta. Si nosotros vamos a trabajar únicamente con un proveedor porque solo vamos a distribuir una marca de productos, pues obviamente ese proveedor va a tener casi todo el poder de negociación con nosotros y tendremos que aceptar las condiciones que nos impongan. Y por último, tenemos el grado de rivalidad de nuestros competidores. Obviamente, en un mercado con un alto grado de competencia, el atractivo es mucho menor. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha menos capacidad para obtener buenos resultados, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el grado de competencia, menos atractivo tiene el mercado, ¿vale? Y son aspectos que tiene que tener en cuenta. Aquí hay que tener en cuenta la estructura de esa competencia. ¿En qué sentido? Pues en número de competidores, no es lo mismo el oligopolio, que el monopolio, que la competencia perfecta. ¿Os acordáis del año pasado? La rivalidad será más intensa si existen muchos competidores de poca dimensión. Un ejemplo de lo que podría ser un oligopolio, ¿vale? Si existen, o al revés, si existen muchos competidores que son pequeños, ¿vale? La rivalidad también va a ser muy fuerte porque van a competir mucho en precios. Y luego tenemos también que pensar en los costes fijos elevados. Cuanto mayores sean los costes fijos, mayor agresividad se va a dar en esa competencia a través de los precios. ¿Vale? Porque los costes variables van a ser bajos, pero los costes fijos son muy altos, con lo cual tienen que producir y vender mucho producto para que se pueda compensar esos costes fijos elevados. Con lo cual, la competencia va a ser muy agresiva. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que se haya entendido y que llevéis dudas a clase el próximo día. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias.